Decían que las mujeres no debían estudiar, que no podríamos hacer ciencia. El mundo a veces dice que no, pero yo sé quién soy y hacia dónde voy, porque no me detendré hasta dejar al mundo mejor de lo que lo encontré. Soy ingeniera, hago reacción. Tech de Monterrey. Tech de Monterrey.